¿Por qué no todos tienen la oportunidad, todos los estudiantes del país, tal vez no tengan la oportunidad de tener una movilidad internacional, por lo que implica el trasladar a un estudiante o a un conjunto de estudiantes a un territorio en el extranjero? Pues se nos ocurrió hacer una simbiosis, una mezcla de este programa de forma nacional y de forma internacional. Tenemos un conjunto de aliados internacionales, tenemos más de 60 universidades con las cuales el MESIC tiene relaciones, de acuerdos, de cooperación, de becas internacionales, de investigación, los cuales van a quedar colgados e integrados dentro de este programa para quienes quieran acceder. Y solo muy pocos tenían la posibilidad de estudiar fuera del país, en una universidad, a hacer una maestría, un doctorado. Lo podíamos contar con los dedos de la mano. Sin embargo, hoy es muy común. Solo el ministerio, el MESIC, tiene previsto enviar en los próximos meses y días, semanas, 2.000 becarios a distintas universidades del mundo.